¿Qué es lo que se ha solicitado por parte de la Oficina Judicial? Y bueno, también la lluvia un poco quizás ha disminuido la cantidad de gente que se había convocado. De modo preventivo se realizó un vallado en ambas arterias, una que se ubica sobre la rotonda en la calle Don Bosco, que da acceso acá a la Oficina Judicial y otra sobre la otra cuadra y se cuenta con alrededor de 40 efectivos femeninas para el resguardo de tanto el edificio público como la audiencia en sí y las personas que concurren. Tanto imputados como defensores que integran el juicio que se lleva adelante.